Realmente hoy es un día especial para nuestro pueblo al estar inaugurando las 15 cuadras de hormigón, cordón cuneta y alumbrado público, tan esperada y tan necesaria para nuestro pueblo para mejorar la calidad de vida de cada habitante. También me siento muy contento por haber dado muchísimo trabajo a la gente de nuestro pueblo. Realmente estamos pasando momentos económicos muy complicados, pero gracias al gobierno de la provincia de San Luis, a nuestro querido gobernador, al doctor Alberto Rodríguez Sá, lo hicimos posible. A la gente de nuestro pueblo, que nos sigan acompañando como lo vienen haciendo diariamente en la construcción de estas hermosas obras. Voy a pasar a enumerar algunas obras que hemos realizado junto a ustedes, como es la construcción y el cerramiento perimetral del Toro San Ignacio, de las dos piletas. Construcción de bancos, mesas y asadores también en nuestro camping, para que cada visitante realmente se sienta muy cómodo en nuestro camping Toro San Ignacio. También otra obra fundamental fue la refacción de nuestro club municipal, una obra muy emblemática para nuestro pueblo. Muy prontamente vamos a estar comenzando con la refacción de la plaza de Villa Larca, una obra muy importante para cada vecino de nuestro pueblo. Estamos en la construcción y la finalización de la obra, el boulevard y la rotonda. Conocemos que Villa Larca inició una gestión bastante complicada y a la misma vez, con muchísimo entusiasmo, estamos escuchando que aparte de las obras provinciales, con un gran esfuerzo de la administración del Intendente, se están haciendo obras municipales y por eso también lo quiero felicitar al Intendente, porque esa es la forma de trabajar en conjunto con la provincia. Agradecerle a los legisladores que siempre manconunadamente y en trabajo en equipo siempre nos traen en este año sobre todo las inquietudes, las urgencias y ver dónde íbamos marcando la prioridad y planteándoselas al gobernador. Muchísimas gracias legisladores también por acompañarnos y por sobre todo ser parte de este equipo exitoso de más de 30 años. Con todo el esfuerzo, como está acostumbrado este gobierno, vamos a estar mucho mejor en el 2017 y mientras más trabajemos unidos, mejor vamos a estar y vamos a poder darle los resultados a nuestros vecinos, nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas felicidad y muchas gracias. Gracias. Gracias.